En el tapiz de la historia, se teje una trama de traición que ha intrigado a generaciones. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Viajemos al pasado para descubrir los hilos ocultos que llevaron a la más alta traición en la historia de la humanidad. Judas, orinario de Cariot, cerca de Hebrón, emerge del trasfondo de los sicarios. Jesús, una corriente política nacionalista de la resistencia judía contra la ocupación romana. Su temerario carácter se forja en la influencia de esta corriente, inclinándolo hacia una rebelión que se desvanece por falta de liderazgo. Aunque se une al cristianismo, su deseo de resistir el romanismo persiste. En Jesús, ve un líder influyente capaz de organizar la rebelión que anhela. Sin embargo, la senda de amor y perdón trazada por Jesús, desilusiona a Judas, transformando su devoción en odio y llevándolo a buscar la muerte de su maestro. Judas, elegido entre los apóstoles, lleva una semilla inclinada al mal. El evangelio de Juan, revela su felonía al ser el tesorero que se apropia de los recursos destinados a los pobres. Creyendo que Jesús derrocará a los romanos, Judas busca beneficios políticos al asociarse con él. Pero Jesús deja claro que su misión es sublime, no de rebelión contra Roma, desencadenando el anhelo de Judas por entregarlo. La profecía del Salmo 41.9 y Zacarías 11.12 se cumple en sus 30 piezas de plata y su desgarradora caída. Los pasajes del Antiguo Testamento revelan la soberana planificación divina de la traición de Judas. Un medio para la muerte redentora de Jesús. En Juan 13.27, Satanás entra en Judas, precipitándolo hacia su propia hecatombe, culminando en su trágico final al ahorcarse. Estas profecías apuntan a un plan divino implícito, permitiendo el sacrificio más terrible en la historia de la humanidad. Que esta revelación nos lleve a reflexionar sobre nuestras elecciones diarias y a encontrar significado en la redención eterna. En el crisol de la historia, la traición de Judas se revela como parte de un plan divino, un sacrificio que cura nuestras propias heridas. Que este relato histórico nos inspire a reflexionar sobre nuestras elecciones y a buscar la redención que resplandece en la oscuridad. Que la luz divina nos guíe siempre.